En el Coliseo Menor Eustorgio Colmenares se llevó a cabo el lanzamiento del Campeonato Abierto de Voleibol Masculino y Femenino, organizado por la Liga Norte Santanderiana de Voleibol, siendo Aguas Capital Cúcuta una de las empresas patrocinadoras de este evento. Este es el torneo del reencuentro de toda la familia del Voleibol Norte Santanderiano y aprovechamos para realizar un evento de alto nivel. Son 18 equipos inscritos, hay 10 equipos femeninos y 8 equipos masculinos que sus integrantes buscan lograr una casilla en la preselección que se preparará para estar representando a Norte de Santander en los Juegos Atléticos Nacionales del año 2023. Pues ya nosotros queremos contarles que ya nosotros hace tres meses estamos preparando la preselección femenina menores que esperamos esté a finales del mes de noviembre y la infantil que esperamos que esté en el mes de diciembre también compitiendo a nivel nacional. Todo esto lo estamos logrando por ahora, estamos esperando el apoyo de los organismos del Estado, pero tengo que reconocer a las primeras dos empresas que de una manera directa dijeron que sí, que es Aguas Capital Cúcuta y Confa Oriente, que ya se sumaron a un pool de patrocinadores que esperamos. Estamos en conversaciones con el doctor José Miguel González de Centrales, esta semana que viene tenemos la reunión para finiquitar, o sea que creo que tendremos a estas tres grandes empresas y ya hay otras que vienen muy interesadas en, de igual manera, ayudar a mover este barco que se llama El Renacer del Voleibol Norte Santanderiano. La invitación a toda la familia norte santanderiana que le gusta el voleibol para que acompañen aquí en el historio Colmenares a sus familiares, a sus hijos que estarán haciendo encuentros los días sábados en la tarde y domingos en la mañana, todo bajo el parámetro de bioseguridad que es lo más importante. Para nosotros en estos momentos es importante la seguridad y la bioseguridad de cada uno de nuestros competidores. Acuérdense que este es un campeonato que es preselectivo para tener nuestro equipo de voleibol que representará a Norte de Santander en los próximos encuentros nacionales de voleibol. Me siento muy contenta por esta oportunidad que nos está dando la liga para poder formar este torneo, para poder ser vistas, para poder ser seleccionadas y en algún momento poder representar a nuestro departamento a nivel nacional. Están todos muy invitados durante los próximos fines de semana, estamos los partidos los sábados femeninos, los domingos masculinos. La entrada pues es totalmente gratis, manteniendo las medidas de bioseguridad y pues esta es una gran oportunidad tanto para ver como para participar a nivel del voleibol norte santandereano.